Vamos a hacer Otro cuerpo pesado más Al Gran bull, hierbalazo Es que me quiere tío Y quien me lo iba a hacer tío Quien me lo iba a hacer hierbalazo Toma ya Fuerza lunar Vale Pero este que me sale de aquí Es super bajo Ah pero le bajas el ataque especial Está bueno Sinotip Me voy a sacar a Bicadol porque Porque aparte Este de Tiene la habitación Para la tierra viva del Leido Y aparte yo le tengo Un ataque de veneno Hierbalazo ¿Quién me lo hace? Vale, me lo iba a hacer a mi pero Perfecto Qué bueno que lo cambio Bueno, tienes un ataque especial Super bajo espora Vale, le hace el que Y es lo que voy a hacer Es que es genial Super genial Vale, se le dio el reflejo Vamos a tirarle Puyo alusivo Y sinotip Poder pasar No, me lo hace muy desespero Sí lo sabía Pero este Ah, sí que tiene la pantalla de luz Claro, tengo la pantalla de luz Tío Es que este tiene de todo Claydon Ya ha sido 67 Beware también Pobre clase de tío Y se le ha ido la pantalla de luz Estoy en graves problemas Intimela lo que tú quieras Oye Ahora sí Vamos a hacerle Tijera de quizás Claydon Y por favor No me vuelvas a hacer Tierra viva Aquí la hace Vale, la hace No, se queda 40 Pero en fin Hasta la vista Este también tiene el arido Es que tío Es que tío Vale, se ha despertado Perfecto Aquí la hace Es fuerza de la Gracias Pero es que tienes El ataque súper bajo Aunque sea por 4 Voy a tirarle otra vez Que hiciera X Tierra viva Aquí Adiós que lo peguen Ahora yo estoy sola En serio Hasta Dios Adiós Evita el ataque Perfecto Voy a cambiar a Silvan Porque esto no puede ser Vamos a cambiar a Silvan Aquí ya no pasa nada Si me matan a alguien Tío Aquí no pasa nada Tío ¡No! Ah, de veras Fabio Contigo De veras Ay, de veras Fabio Ahí De veras Ay, de veras Ay, de veras Ustedes Me va a despertar Tío Tío Voy a veras Ustedes Despertar No, aquí están Despertar Aquí están Tengo 3 Pero en fin Con mis sueños No me voy a sacar Y no me vuelvo a sacar El ataque especial Voy a atacar al Bueno, voy a tirar El billo mágico Que le pega a los dos Perfecto Perfecto Toma ya No Es que me baja La cerveza Tío Me vuelve a bajar El ataque especial En serio Es que me quiere Van dos veces Tío Primero con musul Y ahora consigo Y se quedó Vivo No me hagas Al herido Por favor No me hagas Tío Vamos a tirar El billo mágico Que se me está Acabando Tío Van tres Fabio Van tres Tío Aleluya Tío Toma ya Me voy a sacar A decir Tío B 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 Gracias.